Hola mis bellas amigas Les comento que hoy haremos esta hojita Ya terminamos los tulipanes, los alcatraces Y esta hojita Hoy vamos a hacer esta hoja Para esta hoja vamos a necesitar Verde oliva Que es este verde En dado caso de no tenerlo pueden ocupar Verde musgo Vamos a trabajar toda la base con verde oliva Ya casi terminamos esta labor amigas Veo que muchas ya están subiendo sus diseños Con esta nueva labor Estoy muy contenta porque veo que van Echándole muchas ganas a la pintura Eso es lo que me motiva día a día Para seguir pintando para ustedes Ver que les gustan los videos Y ver que ya van aflojando mas su manita Me siento muy orgullosa de cada una de ustedes Ya ven que si se puede amigas Esta hoja es muy grande Así que vamos a tratar de pintarla Rapidito Ustedes también en su casa Escojan un pincel grande que tengan Aquí para el tallo del alcatraz Aplique sepia Ustedes si no tienen Sepia pueden aplicar Igual verde oliva con este Y dando un poquito de obscuridad Con negro y luz con blanco Aquí estoy utilizando Un pincel del 10 de la marca Rodin Que es para avanzar en áreas grandes Así Toda la base irá con verde oliva Sin miedo Agárrense un pincel sin miedo Que les tenga miedo a ustedes No ustedes ahí Así Así Gracias por ver el video. 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 Ahí la tenemos, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ampliar negro igual de la punta de la hoja, de aquí hacia abajo. Con cuidadito aquí en las onditas, así. Es una hoja muy grande, por eso se las voy haciendo por partecitas para que ustedes vayan bien. Y aquí cerramos. Ya que tengo aplicado así, solamente voy a jalar con pinceladitas hacia abajo, amigas. Todo en negro. Jalando sin miedo, recuerden, no le tengan miedo a este pincel. Esta hoja es muy grande, aquí se van a dar vuelo haciendo pinceladas. Una vez que tengo mi hoja ya con negro, voy a ocupar una pizca de blanco. Y daré vuelta a la labor para que ustedes puedan apreciar mejor. Ahora vamos a trabajar con blanco. Vamos a trabajar los colores así como les estoy poniendo para que ustedes no se desesperen y se les embarren, ¿sale? Así sigan igualito a este video. Aquí empezaremos de la puntita. Vamos a jalar el blanco, vamos a hacer todo lo contrario que hicimos con el negro. Bueno, vamos a empezar de aquí. Cargadito de pintura nuestro pincel. Y jalamos. Aquí mi hoja va un poco curva, pues voy a jalar mis pinceladas un poco curvas. Así. La hoja me manda como voy a trabajar mis pinceladas. Nada más puedo trabajar todas rectas porque mi hoja no va así. ¿Dónde más voy a aplicar el blanco? Ya terminamos esa mitad. Pues del centro de aquí hacia afuera. Igual cargadito con blanco, ¿sale? Es una hoja muy esplendorosa esta que es la hoja del alcatraz. Y de aquí voy a jalar hacia afuera mi pincelada. Con la mano flojita, flojita. Aquí es cuestión de aflojar su manita solamente. Así. No aprieten mucho el pincel. Suavecita su manita. Sin miedo. Ustedes pueden. Ahí está. Así me vengo trayendo toda la luz de la hoja. Mi amigas, hemos terminado esta hoja. ¿Qué tal nos quedó? Pero aquí no terminan la cosa, seguimos trabajando con esta hoja que está semi-doblada. Entonces muchas veces no saben cómo van a hacer ese doblez. Por eso también la dejé sin pintar para que ustedes puedan observar cómo la vamos a trabajar. Así nos queda la del alcatraz. Con la pintura ya seca así. Son tres. También la del medio que está atrás del alcatraz. Solamente a veces cambiando la forma de la luz. Por ejemplo en esta la lleva acá. Y en esta la lleva acá de este lado. ¿Sale? Bueno vamos a trabajar entonces con esta que tiene el doblez. Y igual vamos a ocupar para esta verde manzana. O verde lima. O cualquier verde parecido que encuentren en donde ustedes vivan. Igual voy a trabajar toda con base verde manzana. Con mucho cuidadito amigas. Toda la base con este. Esta la pueden hacer para un cojíncito. Para una funda de microondas. Para un camino. Yo se las hice aquí en servilleta porque así la compré. Pero ustedes este diseño lo pueden aplicar como ustedes quieran y en donde quieran. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos una imaginación diferente. Entonces cada quien pensará en que lo va a poner. La idea está aquí. El dibujo está aquí. Ya ustedes se van a encargar de donde lo van a poner. Bueno. Ya terminada nuestra hoja con verde lima o verde manzana. Vamos a necesitar un poquito de verde pantano que fue el que ocupamos para las otras hojas. ¿Cómo vamos a trabajar esta hoja? Ya que está diferente. Ah bueno. Pues esta hoja la voy a trabajar así. Mucha atención. Debajo del doblez. Voy a aplicar sombra. En la parte de aquí. Ahí irá sombra con verde pantano y difuminando un poquito. Estas hojas quedan muy bellas también. Las dobladitas. Muchas veces nos da flojera hacerla porque no sabemos cómo las vamos a trabajar. Así. Y. Aquí seguimos trabajando. Así. Aquí en esta parte de aquí. También voy a aplicar sombra. En la parte de acá del doblez de este lado. No acá. Y difuminamos muy bien el color. Fundiéndolo muy bien con el verde manzana. No nada más así lo dejen ahí. Fundanlo bien. Para que la hoja se vea más real. Igual de este. Y. Y. Bien difuminado el color. Ahí está. Ya lo tengo así. Ahora voy a aplicar luz. ¿Con qué color voy a aplicar luz? Pues con un poquito de blanco. Que es el que trabajamos para estas hojitas. ¿Sale? Entonces. Vamos a aplicar luz. Tomamos una pizca de blanco. Y aplicamos en este lado de aquí. Se alcanza a ver. Ahí cargadito todo el filo de la hojita. Y. Ponimos el color con el color de base. Así. Y también de este lado. Vamos a aplicar el blanco. Y de aquí de la puntita. Nos los traemos para acá. Fundiendo el color. ¿Sale? Se los pongo cerca. Para que ustedes puedan observar muy bien. Y no haya dudas de cómo vamos a trabajar. Mis bellas pinturas. ¿Eh? Ahí está. Y fundimos bien el color. Aquí le pondré un poquito más en la punta. Y está lista nuestra hojita doblada. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Bueno. Pues mis bellas amigas. Hemos terminado una labor más. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa. Ya saben. Duda. Que tengan. No olviden dejarme sus comentarios. Y yo con gusto. Cuando tenga tiempo. Se los resuelvo amigas. Espero que esta labor haya sido de su agrado. Del mío si lo fue. Espero que también de ustedes. Y si es así. Si les gusta. No olviden darle like. Y no olviden suscribirse también a mi canal. De Connie Rico. Pintando con Connie. En YouTube. No olviden ponerme sus favoritos. Y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Vean que bella nos quedó la hoja. Nos vemos para la próxima amigas. Bye.